No importa las fotos y la morisqueta Me entró en el ojo una espineta Checa, como chocan sus grietas La de sus manos tensa por las plaquetas Todo sucio a los villegas Gargantas son campanas cortando la puerta La calle sin manzana, sin prensa desierta Su tranquilazo sale sin que nadie lo sorprenda Sigue el sur con la culebra Siluetas que se pierden entre otras en la feria Sustancias que remedian, se guardan en las medias Los pibes no se prestan, sus restos apestan A que vuelven de esa La vida buena no es sana, claro que les cuesta Protesta en The Rules Su voz se torna luz y aumenta Hablando bota, dando vueltas de tuerca Son trecas con el loop y les devuelve lo que les da el flavor Es buena esa, ey Y vuelve a casa, flayando con colores y con letras Es buena esa, y vuelve a casa, flayando con colores y estrellas La buena esa, y vuelvo a casa Flayando con colores y con letras La buena esa, y vuelvo a casa Flayando con colores y estrellas La buena esa, y buena esa La buena es esa